Muy buenos días con cada uno de ustedes. Excelentísimos líderes de las economías APEC, distinguidas altas autoridades de las economías APEC, señoras y señores. En esta tercera ocasión, como anfitrión de APEC, Perú reafirma y fortalece su compromiso con el empoderamiento de los ciudadanos de las economías APEC. Nuestro objetivo es nivelar el terreno, brindando a todas las herramientas necesarias para su inclusión en los espacios sociales, financieros y comerciales. Impulsando así su crecimiento, estamos convencidos de que el crecimiento comienza con la inclusión y que ésta solo es posible a través del empoderamiento de la ciudadanía, que es el motor de nuestras economías. En ese orden de ideas, las tres prioridades establecidas para este 2024 son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC, el comercio inclusivo e interconectado, la transición hacia una economía formal y global y el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Para mejorar la eficacia de la cooperación económica y avanzar hacia un crecimiento sólido, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo, es crucial concebir el crecimiento como un proceso integral. Los atributos de crecimiento no pueden entenderse de manera aislada, ya que están interconectados y son interdependientes, no es posible avanzar en uno sin progresar en los demás. Por ello, es fundamental reforzar la cooperación económica entre las economías de APEC. Y hacia ese objetivo hemos trabajado este año, desde nuestra presidencia, a través de una agenda transversal que toca temas de interés de nuestra región, subrayando la importancia de incorporar de manera más sostenida criterios de sostenibilidad e inclusión. En esta línea, bajo el lema Empoderar, Incluir y Crecer, hemos tratado de reflejar la relevancia de poner al alcance de nuestras poblaciones, especialmente de las que se encuentran en los sectores más vulnerables, las herramientas que puedan promover su acceso a mejores oportunidades de desarrollo en general, garantizando de esa manera las perspectivas de un crecimiento sostenible para nuestras economías. Las propuestas de temas así como los instrumentos que hemos acordado este año son prueba de ello. Destaco entre estos instrumentos la hoja de ruta para promover la transición a la formalidad económica que prioriza fundamentalmente áreas claves como desde el sector público y con el concurso del sector privado. se pueden promover políticas y estrategias que ayuden a integrar a todos esos actores económicos que hoy, por distintas razones, no desean o no pueden formalizarse. Entendemos la formalidad económica como una puerta para integrarse a una dinámica económica positiva que les permita acceder a beneficios sociales y laborales mínimos, promoviendo el goce de derechos con los que desde Perú estamos absolutamente comprometidos y la manera que pensamos hacerlo es poniendo énfasis en la cooperación entre todas nuestras economías. Afortunadamente, en APEC hemos desarrollado una estrategia importante para diseñar soluciones concretas a problemas específicos. Con ese bagaje creemos que nuestro foro puede aportar hoy el fortalecimiento de la cooperación multilateral en un contexto en que los distintos retos que venimos afrontando acrecientan los niveles de incertidumbre hacia el futuro inmediato. Nuestro interés es colaborar con un aprendizaje y entendimientos mutuos sobre temas de interés global común. La presencia en esta oportunidad de representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así lo atestiguan. Necesitamos mayor colaboración y entendimiento y menos fragmentación. Muchas gracias.